Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos inaugurando la primera mesa de este importante seminario. Bueno, yo pienso que voy a leer primero la reseña, uno por uno, según vayan hablando cosas que estamos frescos en quien es quien. Esta mesa se llama ¿Qué es lo popular? ¿Qué fue ayer y qué es hoy? Tenemos en primer lugar a Pablo Semán, que es licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en Antropología Social, del programa de posgrado en Antropología Social de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Su tesis tuvo como título La fragmentación del cosmos, un estudio antropológico sobre pentecostales y católicos de un barrio del Gran Buenos Aires. Y bueno, luego realizó el postdoctorado en el Museo Nacional en el programa de posgraduados de Antropología Social de Río de Janeiro. Bueno, el doctor Semán es un intelectual que está centrado en la sociología de la cultura y de la religión, como ustedes pueden ver por lo que he leído. Ha realizado trabajo de campo en Argentina y en Brasil y sus investigaciones han estado dedicadas a los fenómenos religiosos, musicales y literarios que se desarrollan en las clases populares. Es autor de libros y artículos publicados en Argentina, en Brasil, Francia, Estados Unidos y Canadá. Entonces, tenemos alguien con muchísima experiencia en investigación y publicaciones. Y bueno, y además actualmente trabaja en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que está localizado en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires. Le damos la bienvenida con mucho gusto a esta mesa. Muchas gracias. ¿Precisaría mi interés? Tecla. Si quieres puedes ponerte. ¿Cómo? Ah, puedo. No, si quieres puedes ir ahí. Sí, es preferible. Lo regulamos. Ah, no, es perfecto. Bueno. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer muy enfáticamente la invitación, el lugar que nos han dado en esta exposición. Y quisiera, antes que nada, de empezar a hablar, disculparme por una cuestión que es la siguiente. Cada vez que un argentino de Buenos Aires recorre Perú, México, Ecuador, Colombia, tiene que darse cuenta que el que habla español mal es el argentino y no los demás. Y uno toma conciencia de lo mal que pronuncia, de que es inentendible, de que sonoramente incluso es chocante la forma en que hablamos. Parecemos, parecemos peores de los que somos, es apenas un poco de vehemencia y otro poco de inflexiones del calabrés en el español, pero no teman la forma por la que hablamos los argentinos, sobre todo los de Buenos Aires. Pero es una declaración necesaria, porque uno cada vez que toma contacto con la sonoridad de los otros españoles se da cuenta que suenan mejor, son más dulces. Quiero ir directamente al punto. El sentido de la tesis que yo quisiera expresar, puedo resumirlo en lo siguiente. Durante todo el tiempo que discutimos lo popular, hay permanentemente posiciones contradictorias, es un debate que se renueva todo el tiempo, pero en ese debate es como que hay dos posiciones y algunas tienden a anular la existencia de lo popular en nombre de la prepotencia de todos los poderes, de todas las modernizaciones, de todas las igualaciones, de todas las homogenizaciones culturales. A mí lo que me interesa mostrar es que, aunque habiendo la más mínima posibilidad de diferencia, esa más mínima posibilidad de diferencia se manifiesta, tiene efectos y que ignorarla es un problema y un error en las ciencias sociales. Entonces quiero abogar con algunos fundamentos a favor de la necesidad de percibir esa diferencia y de mostrar qué es lo que está en juego como problema cuando uno no la percibe. Y aprovecho las palabras del rector para reforzar una cuestión que es la siguiente. Nuestras sociedades están estructuradas de manera tal que esas minorías cultas e ilustradas o formadas en la tradición ilustrada de las universidades parece mucho más importante y muchísimo más mayoritaria, demográfica y sociológicamente de lo que realmente es. Muchas veces se transforma en un epicentro y en un lugar desde el cual uno percibe las cosas un poco distorsionadamente porque esa diferencia popular, aparte de que hay que saber percibirla, tiene un peso en la articulación de nuestras sociedades que nosotros no deberíamos ignorar. Bueno, voy a la lectura del texto porque el tiempo es breve y entonces prefiero acotarme. A escasos 20 minutos del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, una de las más letradas de América Latina, según se vanaglorian los argentinos, los fieles pentecostales de una playa de pequeñas iglesias definidas en abstracto como fuerza modernizante, hacen cosas como las siguientes. Pactan implícitamente con el calendario de fiestas católicas, declinan sus críticas al culto a la Virgen María y componen sus oraciones con el sistema de curas tradicionales, al susto, al empacho, a la pata de cabra u otras enfermedades folk. ¿Por qué sucede algo así? ¿Porque la gente quiere beneficiarse impunemente de todos los sistemas religiosos al mismo tiempo, practicando una especie de ecumenismo o liberalismo teológico silvestre? ¿Porque los sujetos son incoherentes teológicamente? Todas mis investigaciones me condujeron a percibir un elemento que es anterior a estas alternativas. La religiosidad popular tiene una lógica alternativa que se apoya en la oferta religiosa, pero preexiste y sobrevive a ella e incluso la transforma. Desde el punto de vista de las personas con las que conviví por años, las religiones que nosotros, los ciudadanos universitarios de la clase media, percibimos como un conjunto de caminos alternativos paralelos o excluyentes, si es católico o si es pentecostal. Para estos habitantes del Gran Buenos Aires, representan apenas momentos de una sacralidad superior, que apenas no está en el más allá, sino en la vida cotidiana. Una vida cotidiana que no está secularizada, sino encantada y no en un sentido metafórico. En ella, todo el tiempo, se manifiestan las fuerzas sagradas, junto a los mecanismos racionalizables por los más diversos cálculos. Creo que aquí hay una pista para entender lo que llamamos lo popular. Lo popular remite a algo, lógicamente diferente a un grupo social, a la tradición que se opone a la modernidad. Incluso es diferente de los objetos cotidianos del modo de vida de los más pobres, de los mensajes y productos de la industria cultural, y también es diferente de las operaciones que rigen su consumo. ¿En qué sentido es algo diferente y lógicamente anterior, como lo vengo mencionando? En que antes que a todo ello, lo popular remite a una perspectiva simbólica, que usa, lee y ejecuta los productos de la industria cultural, los objetos de la vida cotidiana, las instituciones del Estado y el desarrollo económico. Y lo hace siempre, con algún grado de autonomía y de capacidad de producción de diferencia. Mi tesis, quizás optimista, es que siempre, en algún grado, las voces subalternas, siempre, insisto, harán algo con lo que se les hace. A los fines de comentar esta tesis, quisiera recorrer debates y fundamentos que la constituyen y le dan un sentido más pleno e incluso atienden a las que reconozco como posibles, legítimas y fuertes objeciones. Esta tesis, claro que no es mía y tiene un origen muy fuerte en la obra de Michel de Certeau, pero considero que aquel punto de partida que fue renovador de las ciencias sociales, ciertamente, debería hoy actualizarse, pero sigue siendo una premisa y un punto de partida aquello que Michel de Certeau reivindicaba, que es que no había que tomar a los otros por idiotas y que la gente siempre era capaz de hacer algo con lo que le hacían. La cuestión de lo popular existe en el medio de una contradicción aguda, pero no siempre subrayada. En el mundo académico, por muy buenas razones, suele afirmarse, aun cuando no sea lo único que se dice, que la cultura popular es una idea perimida. En auxilio de esa afirmación acuden algunas percepciones. ¿Acaso no se observa que la tendencia irrefrenable, aunque tal vez lenta, es la de adopción de patrones globalizados de comportamiento y representación? En este sentido, Pierre Bourdieu afirmaba acerca de las culturas populares en el capitalismo contemporáneo. Aquellos que creen la existencia de una cultura popular, entre comillas, verdadera alianza de palabras a través de la cual imponemos, querramos o no, la definición dominante de la cultura, deben esperar encontrar nada más que una forma mutilada, disminuida, empobrecida, parcial de la cultura dominante y no lo que llaman contracultura, cultura realmente dirigida contra la cultura dominante, conscientemente reivindicada como símbolo de un estatuto o profesión de existencia separada. Además, y es otra buena razón para dejarnos de hablar de culturas populares, sucede algo más. Casi siempre que se refiere a ellas, se subtiende la idea de un pueblo, un sujeto homogéneo, pleno de razones, muchas veces estafado, pero originaria e intrínsecamente depositario de todas nuestras ideas de dignidad perdida. Tamaña idealización no resiste análisis, como los que proponen diversas corrientes de las ciencias sociales y no únicamente las más modernas. ¿Acaso ese pueblo no está dividido entre sus objetividades opuestas entre sí? ¿Acaso los oprimidos no son en distintos ejes? ¿No se oprimen entre ellos? ¿Y acaso no desconocen que ciertas dominaciones, como las de género y las de la tradición, resultan tan oprimentes como las que se imponen entre ellos, perdón, como las que imponen a ellos el capitalismo y su cultura? Las culturas populares de esa forma no existirían más que como un concepto encubridor, en el mejor de los casos, una ilusión bien intencionada, pero difuminadora del peso de la dominación y las complejidades de la sociedad. Por otro lado, con las culturas populares que los propios académicos negamos algunas veces en muchas instancias, ocurre una especie de retorno de lo reprimido. En los cursos de las modernas carreras de posgrado, la asignatura culturas populares rige entre inmutable y retornante. Las editoriales, incluso en los Estados Unidos, donde se ha desarrollado la crítica de los esencialismos presentes, en las visiones tradicionales de las culturas populares, incluso en las que se ha proscripto el término culturas populares, también tienen el rótulo de culturas populares para algunos de sus libros. Las culturas populares se invocan de esa manera como los fantasmas o las brujas. No creemos en ellos, pero que los hay, los hay. La única manera de hacer que un concepto como el de cultura popular trascienda esa condición de muerto en vida, que hace que se lo nombre como un fantasma, es recorrer de una forma decidida y crítica las certezas de aquellos que sostienen su carácter perimido. Pero no puede hacerse semejante tarea sin reconocer algunas de las razones. Recorramos brevemente ese camino. La enseñanza que debemos rescatar del proyecto antropológico es la ampliación del concepto de cultura. Sé muy bien que esto suena polémico en un momento en que se sugiere, y no solamente Vargas Llosa lo hace, que esa ampliación que han hecho los antropólogos ha disuelto la especificidad de la cultura. Esta crítica, ya sugerida por la propia antropología, dice, si todo es cultura, nada es cultura. Debemos decir que la ampliación antropológica del concepto de cultura tiene una enorme razón de ser, pero en el marco de dos restricciones muy precisas. Una, elemental. Cultura es significación y nació como concepto para explicar la variabilidad del comportamiento humano contra las hipótesis del racismo, que interpretaba las diferencias de las poblaciones humanas genéticamente. En este sentido, cultura no refiere solo a las bellas artes de cualquier civilización. Antes que eso, cultura es la perspectiva simbólica que un determinado grupo puede sostener. En su ampliación antropológica, el concepto de cultura es una dimensión específica que atraviesa las más diversas prácticas sociales. De la gastronomía a las prácticas de adelgazamiento. De la música a la propia distinción entre música y ruido, que es muy variable según las sociedades. Cultura no es todo, pero es una dimensión omnipresente. Una segunda precisión es más sofisticada. Es preciso hacer un poco de memoria para entender qué es lo que estaba en juego en la apuesta de la antropología. Voy a dar un ejemplo puramente lógico para que se entienda lo que estoy diciendo. Estaríamos realmente errados si fuésemos a la luna y tratásemos de describirla como en un lugar donde no hay cines. Con esa lógica, la antropología nos pedía algo. Que no identificásemos la idea del planeta Tierra con la de todos los planetas. La de Occidente con todas las experiencias humanas. Análogamente, se trataba de no identificar la cultura con la idea de alta cultura que domina en una época. Y hay mucha sabiduría en eso. No solo se trata de reconocer cultura a lo largo de la historia. No existen cosas como barbarie, salvajismo y civilización. Eso podemos admitirlo. Pero nos resulta mucho más difícil aceptar un corolario paralelo. Así como hay cultura en otras épocas, hay cultura en toda la extensión social contemporánea, en toda la sincronía. Cultura de los pobres, cultura de los ricos, cultura de los jóvenes. Hay culturas, y hay más culturas que la nuestra, ese es el hecho innegable, tengamos la valoración que tengamos de esas otras culturas. Hay en nuestras sociedades múltiples perspectivas simbólicas. Todas ellas tienen una positividad que diríamos es ontológica y no es axiológica, o no necesariamente lo es. ¿Es todo igualmente bueno? De las proposiciones anteriores, se saca la conclusión errada de que el reconocimiento de la culturalidad del otro implica dejar de lado cualquier ponderación. Quiero dar un ejemplo de que esta perspectiva relativista por la que abogo no está reñida con la posibilidad de distinguir lo bueno, entre comillas, de lo malo. Recuerdo el caso de una dramática campaña de lucha contra la infección por el virus del HIV en Brasil en los comienzos de esa epidemia. Es obvio que había que promover el uso individualizado de jeringas en el caso de los adictos. Los especialistas asumían que el fracaso de las campañas era seguro si no se reconocía que el problema de los adictos para asumir esa prescripción no era la falta de información, sino una perspectiva simbólica propia que privilegiaba el honor de compartir cualquier cosa juntos frente a la salvación individual. Quiero decir, aún para imponer una norma de higiene que creemos superior porque prolonga la vida y resta riesgo para el colectivo, aún para eso es bueno saber que el otro tiene su perspectiva y no siempre la ausencia de ella. No está de más decir que si el contacto con la alteridad es pleno, cualquier definición a priori de lo bueno y de lo malo debe variar a lo largo de ese contacto a menos que uno se crea, inmodestamente, a mi forma de ver, en posesión de universales insuperables. Ahora bien, hay un problema, y en esto quiero dejar de leer un poco, que es, se puede relativizar, nos dicen, pero eso solo podría ocurrir en las sociedades simples, porque en esas sociedades no hay diversidad de perspectivas. Pues bien, yo creo que una de las contribuciones más importantes de las antropologías contemporáneas es mostrarnos que la idea de sociedades simples es una simpleza, es una simplicidad. No existen sociedades simples. Las propias sociedades que nosotros llamábamos simples son el efecto de una mirada exotizante, minimizante, primarizante de la alteridad. Y entonces, si es posible relativizar en sociedades que nosotros llamábamos simples, pero no son tan simples, nuestras complejidades no serán tan complejas como para que no podamos relativizar en nuestras propias sociedades. Vuelvo entonces a mi texto. Aún así tenemos un problema. Las culturas populares contemporáneas, que no son un pueblo, que no están homogeneizadas, que no forman parte de una cultura unificada. Inclusive, las culturas populares pueden tener su propia perspectiva en su propia diversidad, y hay un problema importantísimo que pone en el manifiesto la sociología contemporánea, que es la captura de las voces populares en las voces dominantes. Ok, estamos todos de acuerdo en que no existe cultura sin dominación, pero a pesar de que existe dominación, y a pesar de que existe hegemonía, y a pesar de que existe imposición, siempre debería pensarse que hay un resto, que es esa propia perspectiva desde la cual se reciben algo así como los estímulos, los productos de la industria cultural, de la modernización, y es preciso preguntarse si esa diferencia no trae algún efecto. Vuelvo a mi texto. Lo subalterno no solo es parte de una totalidad que hace que lo subalterno sea siempre incompleto, sino que también es plural. Si la relativización es posible para las sociedades complejas y para las llamadas simples, entonces también por definición lo es para cada una de las posibilidades de las subalternidades contemporáneas, las de género, las de clase, las de edad, las de etnia, las de población. Y entonces se vuelve de forma imperiosa acudir a un supuesto metodológico que es la aplicación del relativismo en las sociedades contemporáneas y que para mí esto se llama desfamiliarizar. No es necesario distinguir entre lo popular tradicional y lo popular contemporáneo entre lo que es producto de la industria cultural y lo que es producto de la sociedad tradicional que se coloca a distancia de la modernidad. Como lo demostrara el impresionante trabajo de la antropóloga Lila Abulugo en Egipto, no se trata de preguntarle a la gente qué entiende de lo que dice la televisión, sino de recuperar, antes que esa dimensión, algo más radical. El funcionamiento de la televisión en la vida cotidiana, en esa misma cotidiana, viva cotidiana, en que junto al televisor están las cabras de la economía rural, los movimientos de la economía informal urbana, los clivajes de género y edad tradicionales que cada tradición provee. Esa es la única manera de superar imágenes de sentido común en las que el determinismo tecnológico parece crear mundos homogéneos que realmente no lo son. Y esa es la única manera de superar imágenes de sentido común en las que la difusión de ciertos usos modernos no puede ser identificada con la existencia de versiones iguales e igualmente desadaptadas a la modernización. En portugués y en español, exquisito es una palabra igualmente válida, pero en portugués quiere decir raro, desagradable, y en español su significado es el contrario, riquísimo. Quienes no desfamiliarizan, quienes son incapaces de tornar extraño o aparentemente familiar, actúan como aquel que traduce las palabras del otro con el significado que tienen en el contexto del traductor. Bajo continuo. He llegado a este punto y voy a ir terminando, y es preciso hacer una síntesis. Cultura es perspectiva simbólica, cultura popular es perspectiva simbólica de un sujeto subalterno que en algún grado hace posible y es capaz de mantener su diferencia. Quisiera recordar aquí algo que siempre es recordado, pero nunca es aplicado, que son las enseñanzas del historiador social británico inglés Thompson, que cuando estudió la transición del feudalismo al capitalismo, en lugar de pensar que aquella transición había sido una especie de autopista rampante en la cual se disolvían rápidamente las diferencias, pensó lo que efectivamente pasó, que fue un proceso de 300 años, en la cual los grupos subalternos fueron derrotados, pero no dejaron de ponerle condiciones a esa derrota, y Thompson decía acerca de los sujetos en la transición al capitalismo lo siguiente, trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor ludito, al obsoleto tejedor de telar manual, al artesano utópico, e incluso al iluso seguidor de Joanna Southcott de la enorme prepotencia de la posteridad. Es posible que sus oficios artesanales y sus tradiciones estuviesen muriendo, es posible que su hostilidad hacia el nuevo industrialismo fuese retrógrada, es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías, es posible que sus conspiraciones insurreccionales fuesen temerarias, pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia, y si fueron víctimas de la historia al condenarse sus propias vidas, siguen siéndolo. Y quiero decir que esa maniobra por la cual conceptualmente se duplica la victimización de las clases populares en la visión de la transición del feudalismo al capitalismo, esa misma maniobra se produce cuando nosotros ignoramos las culturas populares contemporáneas. Que lo que dice Thompson para el pasado vale igualmente para el presente, y que la gran dificultad de las ciencias sociales contemporáneas es actuar de una forma relativamente esquizofrénica. Thompson tenía mucha razón para el pasado, pero para el presente no nos sirve para nada, y ahí todos nos volvemos partidarios de la escuela de Frankfurt. Las ciencias sociales, en las más diversas vertientes, tienen conciencia de que las improvisaciones, las acciones en las que los sujetos hacen propio un mensaje, un código, un objeto social, no son incondicionadas. La regulación de estas apropiaciones depende no sólo del juego inmediato de fuerzas en que los sujetos se encuentran, sino de algo que también se actualiza en ese encuentro. Las propiedades de un sedimento histórico y contingente, pero durable, que reinterpreta la novedad, la interpelación estatal, la presencia de la industria cultural, estas novedades, obviamente, integran ese sedimento, y su novedad, entre comillas, es muchas veces su insistencia renovada. Como en el bajo continuo, la forma compositiva del barroco, en la que la mano derecha del clavecinista intervenía libremente, dialogando con lo prescripto detalladamente por la partitura para la mano izquierda y para la voz superior, las improvisaciones de los actores dialogan con un epicentro que se organiza en ese sedimento. Hacer visible ese epicentro es una tarea cognitiva, ética y política de las ciencias sociales. Es preciso relativizar nuestro contexto y apostar fuertemente a la existencia de otro contexto que dentro de nuestro mundo le da otra significación a las actuaciones de los otros, para no ceder a las interpretaciones narcisistas que encuentran que todo lo que ocurre en nuestro mundo es una mueca degradada de un supuesto patrón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Pablo Semán. Ahora vamos a escuchar a la doctora Neila Pardo. Ella es doctora en lingüística española de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España, y es magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, del Seminario Andrés Bello, y magíster en administración y supervisión educativa de la Universidad Externado de Colombia. Es doctora en lingüística española de la Universidad… Bueno, ya lo dije, ¿no? Está repetido aquí. Se ha desempeñado durante más de 30 años como docente e investigadora en diferentes universidades del país. Ha asumido cargos directivos, administrativos y académicos, y ha publicado el desarrollo de sus investigaciones en libros y revistas especializadas. Ha obtenido diferentes distinciones como docente en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Lingüística e investigadora adscrita al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, y ECO de la misma universidad. Ha sido profesora invitada a diferentes universidades nacionales y extranjeras, en las cuales ha dictado conferencias y cursos especializados. Y ha participado en redes internacionales de investigación, como la Red Latinoamericana de Analistas del Discurso sobre la Pobreza, RedLat, y en ProSul. Sus investigaciones están centradas en las líneas de análisis del discurso, comunicación y cultura, dentro de las cuales ha dirigido la tesis en pregrado y posgrado. Actualmente es investigadora principal y líder del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático, categoría A en Conciencias. Damos la bienvenida a la doctora Neila Pardo. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú la acogida que nos está dando en el día de hoy, a su rector, al señor decano, al jefe del departamento, nuestro amigo y colega profesor Abelardo Sánchez, a la profesora Celia Ruina, por haber tenido en cuenta nuestro nombre para este evento, a todos los organizadores del evento, pero muy especialmente a Juan Manuel Aúsa, a los profesores, a los estudiantes de esta facultad que han hecho posible este encuentro. Pero muy especialmente, mil gracias a todos ustedes por estar hoy acompañándonos aquí. El trabajo que les voy a presentar en el día de hoy, dejé mi señaladora ya, perdón. Vamos a… ¿Dónde proyectamos? Por favor. La proyección. Aquí. Aquí. Ya se me mueve. Ya se me mueve. Yo me muevo, yo me muevo. No, no se preocupe, no se preocupe, no creo que sea necesario. Vamos a ver. Para la computadora. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo queda? A ver. No hay… Aquí tiene la computadora allí también. Sí. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer en el siguiente, lo voy a hacer en el siguiente. ¿Qué requiere que llevo en el siguiente? Yo no sé si me muevo acá. ¿Puedo ayudarlo? No. Yo tenía miedo, te lo voy a hacer en el patatito de tu coería, es que… ¿Hace aquí? Sí. 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 Sí, no puedo preguntar. Sí, simplemente me lo va siguiendo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar la conversación. Partiendo de algunos presupuestos. Tal vez uno de los asuntos que quisiera concertar con ustedes… No estoy acostumbrada a los… A ver, uno de los asuntos que quisiera compartir con ustedes de relación con la idea de que todos los fenómenos sociales se encuentran de alguna manera materializados en los ejes. Entendiendo por discurso cualquier expresión simbólica, gracias. Cualquier expresión simbólica de la que hacemos uso los seres humanos para efectos de producir significado. Estabilizarlo en las sociedades y en consecuencia contribuir en la organización conceptual de una comunidad a la que pertenecemos. en ese sentido cuando estamos hablando de los fenómenos discursivos estamos hablando de tres cosas. Pretendemos producir y estabilizar conocimiento, orientar la conducta social y ejercer en alguna medida el poder del cual disponemos cuando nos expresamos. sobre esa base el fenómeno de la internet y de la web en particular es un hecho discursivo que ha tenido una incidencia y un impacto muy importante en la vida de las personas, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y ha transformado nuestras maneras de proceder. Entonces nosotros señalamos en este escenario quisiéramos señalar algunas de esas transformaciones mostrar cómo se están produciendo cuáles son digamos las transformaciones que eso implica en términos de nuestros procesos comunicativos de nuestras maneras de comunicarnos con los otros de relacionarnos con nuestras maneras de intentar orientar la sociedad o de controlarla, etc. de manera que vamos a hablar un poco de eso. Nos proponemos tres cosas. Primero vamos a intentar mirar cuáles son las implicaciones de la presencia de la web en la vida diaria. En segundo lugar vamos a tratar de mostrar qué significan esas representaciones que elaboramos discursivamente y que ponemos a circular en la internet. Y en tercer lugar vamos a tratar de mirar qué tipo de modelos culturales y voy a hablar de eso o sea voy a explicar qué es un modelo cultural en este caso qué tipo de modelos hemos venido configurando a propósito de nuestra participación en la web. Muy bien. En el marco de esos primeros presupuestos que ya elaboré quisiera señalar que el proceso de interacción comunicativa tiene digamos unos elementos que hacen posible que nuestro proceso de comunicación sea eficiente relevante con un determinado tipo de impacto. En primer lugar ponemos a circular conocimiento y ese conocimiento tiene una manera de proceder la vida social. En segundo lugar manejamos un conjunto o un sistema amplio de códigos en el mundo contemporáneo mucho más allá de la lengua los colores las formas las texturas los sonidos los ruidos se están insertando cada vez más fuertemente en lo que proponemos como significado social. Es decir estamos construyendo cada vez más discursos multimodales muchos sistemas de signos integrados en un proceso de creación de significado y evidentemente multimediales aprovechamos muchas tecnologías para efectos de producir significado. Piensen ustedes cuando diseñamos un periódico hoy no solamente tenemos una página con una cantidad de texto verbal gráfico sino que probablemente tenemos más que eso más que eso una fotografía fija más que eso un video más que eso oímos la radio más que eso tenemos colores etcétera etcétera entonces tenemos nos estamos enfrentando a una construcción de producción de significados con una multiplicidad sígnica y una multiplicidad de recursos tecnológicos. Muy bien por otra parte tenemos que frente a ese hecho con mucha más frecuencia hoy tenemos acceso al discurso mediático y en alguna medida lo que hacemos es proponer la distribución de los significados de los que disponemos a unos públicos cada vez más impredecibles más anónimos comillas más masivos etcétera lo de las comillas es para que pensemos que no es tan real que la internet es un recurso al que acceden todas las comunidades para eso no hay sino que mirar las estadísticas de accesibilidad en los países y ahí ya sabemos en muchos de con un tático de esos que es tan interesante en el mundo occidental cómo funciona ese discurso mediático. Muy bien decía que todo proceso de construcción discursiva genera y pone a circular un tipo de conocimiento que tiene la pretensión de orientar la vida social en esa construcción significativa de orientación de la vida social aparecen los rituales las rutinas los mitos etcétera voy a tratar de hacer esa conexión si nosotros partimos de la idea de que los rituales se instalan a partir del conjunto de saberes que tenemos y que se vuelven relevantes para actuar en el mundo social entendemos que la vida cotidiana está consolidada en los rituales está instalada en los rituales son entonces unas maneras de apropiarnos de esos significados sociales los rituales los podríamos casi que imaginar como una narrativa que hemos corporalizado y entonces actuamos en consecuencia de eso muy bien entonces una primera asunto muy importante en la elaboración que estamos haciendo es reconocer que apropiamos esas narrativas y actuamos en concordancia con ellas en segundo lugar ese conjunto de organizaciones cognitivas que elaboramos y que nos hacen actuar de alguna manera se van entretejiendo de múltiples formas en las teorías cognitivas por ejemplo nosotros sabemos que los procesos de comunicación los procesos de producción de significado se instalan en esos tipos de representaciones de esquemas de rutinas de narrativas y es allí entonces donde empezamos a construir unas unidades de significado más complejo que son los famosos modelos culturales y en un orden mucho más amplio las representaciones sociales y más allá de eso las ideologías nos vamos a centrar en los modelos culturales bueno nosotros podíamos adoptar muchas explicaciones de lo que es un modelo y un modelo cultural en particular vamos a adoptar para esta para esta conversación los planteamientos desde la antropología cognitiva para indicar que un modelo mental voy a dar un autor por ejemplo Branshaw que un modelo cultural es una estructura pública es decir la compartimos unas comunidades potencialmente estables piensen por ejemplo cuando vamos a un partido de fútbol aparecen un conjunto de saberes que se sistematizan y nos hacen actuar de una determinada manera inclusive vestirnos tomar unas determinadas actitudes etcétera de manera que lo que estamos haciendo es apropiar un conjunto de elementos sociales que son parte del conjunto de recursos simbólicos en general que compartimos y pueden llegar a ser materiales también que compartimos como por ser miembros de una cultura o de una comunidad concreta un primer modelo cultural anclado a la internet es la idea de que todo tipo de conocimiento que nosotros requerimos hoy se instala en la web entonces la expresión de ese modelo es por ejemplo el siguiente mamá ¿dónde queda la India? prende el computador ve a la internet abre google allá está el saber la receta del zancocho está en la internet todo el mundo del saber se instaló en internet ese es un modelo cultural y un asunto interesante es que no lo controvertimos simplemente actuamos en concordancia con ese tipo de conocimiento muy bien pero no solamente se ha transformado y hemos apropiado ese saber importante de que la internet es el mundo del saber es el dios de la sabiduría sino que además hemos cambiado muchísimas otras cosas por ejemplo nuestra corporalidad se ha transformado y se ha transformado en muchas instancias de la vida social por ejemplo pensemos cómo es que se ha transformado nuestra vida laboral hoy en día nuestra oficina puede estar en un rincón de la sala de la casa y entonces podemos estar tirados sobre un sofá con el computador en las piernas trabajando lo cual era hasta hace muy poco tiempo impensable había que ir a la oficina en traje de determinadas características llegar a un escritorio sentarse de una determinada manera saludar al jefe etcétera lo cual hoy ya no es ya puede ser de otra manera puedo tener instalado mi comillas negocio en mi casa y en chanclas puedo estar atendiendo un cliente o en pijama etcétera muy bien a no ser que me toque hablar por skype en cuyo caso me arreglo de aquí para arriba y muestro lo que quiero mostrar como imagen de lo que soy muy bien pero por otra parte también se transformó nuestra relación corporal con otras cosas con el amor por ejemplo entonces conseguir el novio es un asunto de poder poner una fotografía que ha pasado por photoshop cinco o seis veces de pronto más para efectos de poder mostrar una imagen de lo que soy o usar la construcción totémica típica de la especie humana y mostrarme con algunas de las características que aspiro a tener o que creo tener soy una gata una tigresa o probablemente un perro y entonces allí construyo identitariamente un sujeto que aspiro a ser que quiero ser que propongo ser muy bien entonces hemos transformado completamente nuestra corporalidad en relación con muchas de las actividades de la vida cotidiana los ejemplos son muchísimos pero no podemos detenernos en todos muy bien este otro que es muy usual hoy los modelos lúdicos los modelos lúdicos todos lo sabemos se instalan en esa clásica necesidad que tenemos de jugar de gozar con las acciones que hacemos pues muy bien hoy la internet nos permite construir varios modelos culturales lúdicos algunos muy interesantes si no tengo como llevar a mi familia de paseo no importa le propongo el paseo virtual por internet le digo como es que podemos gastar el dinero y es probable que construyamos una ruta muy interesante sobre el conjunto de de asuntos que podemos disfrutar en la internet pero es probable que el padre de familia haga más que eso sea él el que construya o la madre de familia quien construya todo ese estilo de vivir las vacaciones que desea vivir y que posiblemente solo se materializa construyéndose ese tipo de modelo para efectos de compartir con lo que se supone que hoy es la familia muy bien o cuando tenemos otros tipos de deseos no en este ejemplo de la caricatura que tenemos aquí puesta pues es simplemente acceder al ser deseado virtualmente entonces la puedo tocar la puedo besar la puedo soñar le puedo escribir y está instalado allí virtualmente es otro cuerpo pues un cuerpo digital que construyo como modelo lúdico muy bien avancemos por favor los modelos narrativos tal vez son los más interesantes los modelos culturales narrativos se caracterizan básicamente porque nos permiten organizar todo lo que hacemos en la vida social construir los personajes las acciones caracterizarlos etcétera muy bien dos modelos narrativos muy interesantes siempre los propongo porque me parece que son tal vez el ejemplo más típico quienes son viejitos como yo sabemos que hace 20 años era impensable que uno no llegara a almorzar o comer a su casa y en ese ritual de encuentro con la familia podrían aparecer conversaciones como ¿y tú qué quieres hacer en el futuro? ¿qué has pensado para la próxima semana? y el papá le preguntaba a uno ¿y qué vas a estudiar? bueno los sustos eran terribles porque entre otras cosas a veces uno tenía que planear qué era lo que podía llegar a contestar para no defraudar a su papá a su mamá a sus hermanos mayores etcétera hoy en día ese modelo se transformó completamente primero no nos encontramos a comer con los hijos en ningún lado salvo extraordinarias circunstancias donde los padres en muchas ocasiones tienen que ponerse un poco furiosos para efectos de que finalmente llegue la familia pero si ese padre de familia está interesado en saber algo sobre su hijo es altamente probable que pase algo como esto dirígete a mi face ¿por qué no miras www.pablitoperez.org tengo un blog no te has enterado bueno son modelos culturales que han transformado nuestra vida diaria nuestras maneras de relacionarnos con los otros son otras maneras de construir la cultura de comportar y esto ¿qué tipos de saberes tenemos y cómo los organizamos para efectos de solucionar nuestra vida cotidiana? esta imagen la encontré en nuestro mundo de la sabiduría ¿conoces estas marcas? si hiciéramos aquí rápido una encuesta todo el mundo me dice ¿qué es? y sabe que representa en términos de valores de objetos de características etcétera pero si preguntáramos esto tendríamos que buscar a nuestros abuelitos y entonces nos diría no es que la hierbabuena que es buenísima para cuando te pones mal del estomago porque tal vez el tote que te sirve para la tos etcétera etcétera ¿no? entonces ponga tantas hojitas de no sé qué y te mejoras del dolor de piernas por decir algo ya eso es impensable ¿no es cierto? muy bien este otro tema que es fundamental dentro de los modelos narrativos un asunto fundamental en la vida contemporánea es ese concepto que se instaló mediáticamente por allá en el año 2001 a propósito de de uno de esos personajes que no podemos nombrar mucho porque no vale la pena nombrarlos pero que se logró instalar en el mundo la idea de que es necesario mantener el concepto de la seguridad y entonces la seguridad trascendió el mundo cotidiano y entró en la vida de cada quien me protejo del virus instalo rápidamente todo tipo de antivirus de programas informáticos que me protejan seguridad y eso equivale a bienestar muy bien nuestros abuelos seguramente cuando mucho le advertían a uno pase con cuidado la quebrada porque es que hay un hueco y de pronto te puedes caer pase con la mula por un ladito etcétera hoy no hoy todo es ciberseguridad y la ciberseguridad se ha distribuido a todas las instancias de la vida social e impacta todos los ámbitos de la vida cotidiana el económico el político el cultural vamos a ver el caso de la ciberguerra que es un concepto de la ciberseguridad hoy en día la ciberguerra se hace desde los gobiernos y entonces podemos encontrar titulares como este que publicó el periódico El Mundo en el año 2010 Irán reconoce un ataque informático masivo por este gusano contra sistemas industriales no es el día de hablar de todas las metáforas que están permitiendo la construcción y la modificación de los modelos culturales de los que disponemos hoy después supimos mediáticamente que el ataque cibernético había tenido que ver con dos asuntos muy importantes uno intentar paralizar la economía de ese país enemigo porque en la ciberguerra como en todas las guerras hay que tener un otro que es nuestro enemigo pero además paralizar las plantas de energía nuclear que hay en ese país o que había o que decían que había bueno entonces estamos frente a una nueva manera de entendernos y de relacionarnos con el mundo y eso eso se da en el nivel empresarial recientemente aparecen todas esas demandas de una empresa contra la otra de un logopolio contra el otro por razones de la seguridad muy bien y el otro modelo que quisiera compartir con ustedes es como hemos venido construyendo un conjunto de ideas y de representaciones que se anclan a la vida cotidiana en asuntos que involucran que nos involucran a la ciencia a la tecnología a los informes científicos etcétera donde comillas se instalan verdades que transforman la vida diaria entonces en el ejemplo que traemos ahí que es el caso un caso médico a propósito de las de las fracturas y demás hoy todo se puede hacer electrónicamente todo se cura con altísima tecnología todo se resuelve como en la caricatura con photoshop entonces se partió las costillas no se afane ya se la arreglamos en photoshop ¿no? bueno esos 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 ese tipo de cosas que aquí ya es una verdadera exageración nos dan cuenta de algo que es muy importante el discurso de la ciencia el discurso de la tecnología el discurso clasificado primordialmente en el mundo occidental de los números de las de las exactitudes etcétera se está transformando y se está volviendo digital tecnológico de alta tecnología y entre menos entendamos cómo procede la alta tecnología mejor entonces ahí se instala otra manera de configurar nuestra vida en relación con la internet los modelos clasificatorios este tipo de modelos son una cosa muy interesante son básicamente taxonomía son organizaciones conceptuales y nos permiten entender cómo empezamos a crear una serie de conceptualizaciones en relación o hacerlas desaparecer voy a hablar aquí como un ejemplo del famoso cibertótem que es el tótem tecnológico tal vez la manera más fácil de explicar eso es simplemente miremos cada uno de nosotros a ver cuánta tecnología aportamos y comparemos eso con nuestros padres simplemente es altamente probable que cada uno de ustedes tenga el último blackberry el los audífonos más contemporáneos inalámbricos etcétera pero su blackberry además le permite ver su correo electrónico sacar fotos etcétera etcétera saben que los teléfonos ahora los usamos más como cámaras fotográficas que como teléfono bueno etcétera esas tecnologías convergentes que han modificado completamente la relación con el objeto y con el fin del objeto muy bien pero además de eso hemos llegado al punto de que nos insertamos la tecnología en el cuerpo lo volvemos parte de nuestro cuerpo creo que todos nosotros conocemos este caso se construyen un espacio en el brazo para insertarse la tecnología más que se supone que es más usual en este caso el iPad un iPad compacto liviano etcétera bueno muy bien aquí entonces empieza a aparecer el siguiente modelo que es también una expresión del cibertotemismo es esa capacidad que hemos venido desarrollando para perder los límites con ese sujeto que construimos bueno mejor ese objeto sujeto que construimos a imagen y semejanza nuestra pero con una característica muy importante esperamos que sea mejor que nosotros ¿no? como esperamos que sea mejor que nosotros debe ser mucho más inteligente más bello estéticamente hablando capaz de prever mucho más rápido que nosotros etcétera muy bien entonces todos los androides los robots etcétera son parte de ese modelo del cibertotem que sin duda están construyendo un mito el mito de la construcción de un sujeto mejor que nosotros esa expresión del cibertotem tiene que ver con otro asunto muy cotidiano hoy la construcción de nuestra corporalidad más allá de la posibilidad de diferenciarnos pero sí de estandarizarnos pensemos en esto un sujeto que se autodiseña para presentarse de manera que sea leído de una manera que no es la que tradicionalmente nos define como mujeres hombres niños etcétera entonces lo que se busca es que desaparezcan estas categorías identitarias raza género sexo etcétera pero eso sí condición fundamental tenemos que ser bonitos lo que significa blancos o lo más cercano a lo blanco bueno casi nunca tenemos como modelo el negro o un nativo de américa latina no no porque lo indio nos aterra lo negro pues no le ponemos adjetivo porque sería un acto de racismo pero bueno es eso muy bien eso implica que aunque sea los que ya tenemos más de no no digamos la edad los que ya somos mayorcitos entonces propongamos nuestra imagen retocada entonces me adelgazo me vuelvo me pongo los ojos más claritos el pelo más bonito qué sé yo y entonces transformo esa manera de proponerme como sujeto los modelos de orientación social que son muy interesantes aquí quiero dedicarme básicamente a mostrar estos dos fenómenos que aunque están en caricatura podrían ser fotografías los jóvenes me podrán decir si la observación que he venido haciendo está anclada en la vida real o no esta mañana comentaba con algunos colegas esto me fui a una serie de tabernas en Bogotá para mirar cómo funciona la vida juvenil en las tabernas música maravillosa para bailar lo que ustedes quieran y me encontré con dos escenas interesantísimas en un rincón un grupo de muchachos todos con su Blackberry evidentemente chateando y hablando pero con el teléfono o sea por teléfono y las niñas en otro lado haciendo lo mismo pasaron tres o cuatro horas y más o menos se repitió la escena dos cosas pasaron se transformó la relación de los jóvenes con ese escenario de socialización básico para nosotros que somos más viejitos y se transformó la manera de actuar en ese lugar entonces tengo la multitud en soledad la otra expresión de ese fenómeno son las redes sociales los jóvenes pueden competir por los amigos claro hay que partir de la idea de que se desemantizó el concepto de amigo tengo cinco mil amigos y el otro no yo tengo cinco mil veinticinco amigos perdón falta no ya me pasé falta entonces entonces que entonces la perdí la idea bueno estamos en este modelo de coordinación donde el problema de la individualidad de la soledad de la incapacidad de compartir con el otro de reconocerlo de interactuar en 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 las dimensiones de lo que significa una relación entre dos seres humanos está desapareciendo porque se instala en el mundo virtual de una manera muy particular es que a mi amigo a mis cinco mil amigos no le puedo decir que no me gusta el traje que tiene hoy o que tal vez te quedaría mejor por los zapatos café no ni idea nunca sé cómo es cómo se viste cuáles son realmente sus gustos me atengo a los a las construcciones que me proponen virtualmente y las acepto así bueno avancemos por favor porque se nos agotó el tiempo finalmente yo creo que ya quisieron finalmente la transformación del sistema axiológico a través de la web esa caricatura de esquino me parece que todos de alguna manera en algún momento lo hemos visto pero digamos que en el marco de ese presupuesto básico con el que iniciamos la sesión de que todo hecho discursivo y toda producción de significado porta conocimiento porta ideologías porta maneras de orientar la vida social se vuelve evidente esta relación con los objetos con las tecnologías con la cultura con lo que somos con lo que debemos pensar con la manera de acceder a los recursos disponibles en una cultura etcétera se están transformando de una manera tal que casi que podríamos pensar que estamos construyendo una nueva axiología unos nuevos valores yo no diría que antivalores en realidad porque es que los valores se instalan culturalmente dependiendo de los conceptos de que cada cultura formula para efectos de orientar sus propias maneras de vivir en la sociedad las transformaciones de cómo estamos haciendo el comercio electrónico y las implicaciones que eso tiene en la vida cotidiana vamos a terminar perdiendo el placer de irnos a una tienda y medirnos la corbata la camisa las medias a ver cómo me queda no ya no es mándame las corbatas ¿cuáles son las marcas de las corbatas? qué sé yo y te llegan en una caja 25 corbatas y puedes seleccionar de allí las que quieras y después decides si devuelves o no y cómo las devuelves etcétera lo que te sobra o lo que ya no quieres utilizar bueno entonces todo eso instalado desde luego la lógica del consumo eso tiene que ver mucho con la manera como se está transformando la vida cotidiana porque es que estamos entrando en una lógica completamente distinta los modelos orientacionales pegados a cosas como el GPS yo creo que los más viejitos también estamos viviendo ya esa experiencia ¿no? vamos en en el vehículo porque nos vamos a un paseo y sale el pelado de la casa y dice oye ¿por qué no coges la vía 25? porque es que por la 34 tal vez no nos funciona tal vez llegamos más rápido a tanto kilometraje por hora etcétera entonces te orientan completamente en relación con la manera como te ubicas con el entorno social muy bien en esta perspectiva podríamos ir cerrando diciendo que los ritos nos están permitiendo interpretar los ritos la rutina los mitos contemporáneos que estamos construyendo nos están permitiendo orientar nuestra propia vida nos están mostrando de qué manera podemos interactuar en el mundo por favor nos están ayudando a consolidar y a reconocer cómo funcionan los modelos culturales cómo los estamos construyendo de qué manera los estamos estabilizando qué tipo de significados estamos construyendo en la vida diaria por otra parte y cerrando digamos que estamos consolidando unos tipos de saberes para efectos de saber cómo nos comportamos diariamente qué tipo de imágenes queremos construir cómo configurar nuestra identidad cómo establecer la relación con el otro etcétera esta que me hubiera querido dedicar un poquito más de tiempo pero creo que ya no lo tenemos todo lo que estamos haciendo discursivamente está transformando asuntos tan fundamentales en la vida como las formas como apropiamos el conocimiento como leemos como interpretamos como asignamos significados etcétera todo eso insertado desde luego en toda la concepción general del consumo que se vuelve muy importante como una característica básica del proceso de globalización muchas gracias a todos muy amables muchísimas gracias a la doctora Neila Pardo voy a presentar ahora a nuestro siguiente ponente de esta mesa bueno es nuestro queridísimo doctor Luis Peirano ministro de cultura actualmente de nuestro país ya todos lo conocemos lo recibimos con mucho cariño de vuelta ahora en esta en esta oportunidad es doctor en humanidades por la portificio universidad católica del perú master en communication arts por la universidad de wisconsin madison es sociólogo especialista en temas de comunicación y cultura y además como todos sabemos es director de teatro ha sido ha sido el fundador y primer decano de la facultad de ciencias y artes de la comunicación de nuestra universidad y también promotor de la maestría en comunicaciones de la católica de nuestra universidad es miembro del tribunal de ética del consejo de la prensa peruana y presidente del mismo fue presidente del mismo entre los años 2006 y 2007 es también miembro de la comisión nacional de cultura y la comisión técnica consultiva del unesco durante las últimas tres décadas ha desplegado una amplia labor como investigador y promotor de publicaciones y producciones culturales ha sido presidente de desco que es el centro de estudios y promoción del desarrollo y además ha dirigido muchísimas producciones teatrales que muchos hemos disfrutado aquí presentes en los últimos años entre ellas no ha dirigido el gran teatro del mundo de pedro calderón de la barca en el atrio de la catedral de lima ha dirigido galileo galilei de beltor brecht en lima y arequipa historia de un gol peruano de alfredo bush obra con la cual ha hecho giras en diversos escenarios nacionales e internacionales de los últimos dos años y más recientemente dirigió la palabra sola el evangelio de san marcos el auto sacramental la vida es sueño en el atrio también de bueno de la iglesia en san francisco y al pie del támesis la última obra teatral de mario vargas llosa ha publicado diversos ensayos sobre medios de comunicación y la cultura peruana tales como risa y cultura en la tv peruana y educación y comunicación popular en el perú ha creado y conducido el programa memoria del teatro de una obra semanal dedicada a las artes escénicas en el canal de televisión del estado peruano así que tenemos una persona completísima para nuestra facultad aquí muy querida después de esta larguísima presentación con todos los highlights de la vida de Lucho le damos con mucho cariño la bienvenida y estamos ansiosos de escucharla gracias Lucho muchas gracias muchas gracias me he quedado agobiado con este recuento me recuerda que ya tengo muchos años efectivamente y he sido bastante inquieto efectivamente a lo largo de mi vida menos mal que no he hablado de que toco la guitarra y que este bueno debo agradecer también la invitación para mí es un placer estar aquí la verdad que es un remanso de alegría no saben como extraño la universidad a pesar de que sois solamente 10 meses y todavía vengo casi todas las semanas a dar clase gracias Valo por comprometerme a esto efectivamente es fruto de tu persistencia y tu tenacidad este yo entiendo yo entiendo que Valo me ha invitado este no porque sea actualmente un investigador de punta en el campo de la cultura popular cosa que me encantaría hacer ni siquiera porque esté dedicado efectivamente al trabajo de el quehacer cultural propiamente dicho este hace algún tiempo que que digamos estoy un poco alejado pero me ha pedido que sea una especie una suerte de testigo de mi interés por la creación cultural y por la y por la esta pasión que tenemos por entender y por analizar cuáles son las formas que la creación cultural adopta en la sociedad en cada sociedad de manera diferente considerando pues complejidad de diferencias etcétera ¿no? en realidad a este tema se puede llegar pues de muy diferentes maneras y lo acabamos de comprobar con las excelentes exposiciones de Pablo Semang y de Ney Lapardo hay muchas formas de entrarle al tema y yo quisiera hacerlo de la manera digamos que me ha pedido un poco valo que es la testimonial ¿no? este a ver digamos que durante el siglo pasado mediados del siglo pasado vivíamos fascinados por la ciencia por el desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tecnología desde los mediados del siglo pasado no ha habido ninguna persona que tuviese algún nivel de compromiso no diré con la academia ni con las formas de conocimiento sino también de la empresa y de la yo diría de la sobrevivencia que no tuviera algún nivel de fascinación con la ciencia y la tecnología y obviamente a quien estábamos teníamos el compromiso de alguna manera vincularnos con la academia y con los estudios universitarios lo cual en esa época todavía más que ahora era un privilegio acceder a la universidad era combatir este para entrar en ella cosa que ahora no es nada difícil y este no digamos a qué universidad pero digamos hay una relación mucho más cercana entre quienes entran y quienes postulan digamos que todos teníamos una fascinación por la ciencia y dentro de la ciencia aquellos que no eran éramos en algún caso este muy comprometidos con los números y con el rigor de las ciencias exactas pues con las ciencias sociales las ciencias sociales tuvieron en América Latina a partir de los mediados del siglo pasado pues un desarrollo descoyante y en el Perú pues no fue la excepción aquí se fundó la facultad de ciencias sociales justamente en los años 60 yo tuve ocasión de ser uno de los primeros estudiantes y dentro de las ciencias sociales específicamente de la sociología nuestra fascinación por la ciencia tuvo un sustento en lo que todos conocemos como el estructural funcionalismo en fin la paternidad del conocimiento sobre la sociedad vinculada a las ciencias exactas que es un poco la herencia de los padres de la sociología la idea de ser biólogos ser físicos pero en el campo de la sociedad en el campo de los estudios sociales esta idea de sistema fue fascinante aquel que no conociera lo que era un sistema lo que era una estructura social lo que era las formas de organizarse en las vidas la vida en sociedad era poco menos que alguien alguien raro este el sistema era algo que nos atrajo a todos desde cualquiera de las ciencias sociales pero resulta que había una serie de campos que también formaban parte del quehacer académico universitario aunque no con el mismo nivel de legitimidad como por ejemplo los estudios de cultura y los estudios de arte los estudios de religión los estudios de aquello que era menos asible en los años 60 y 70 la sociología era más estructural la sociología era estudios de industria de desarrollo agrícola de estudio urbano eso lo hemos trabajado como hubo ahí a propósito de cómo surgieron también los estudios de comunicación ¿verdad? y este era clarísimo que los los que se dedicaban a los estudios de cultura y de arte éramos extraños ¿no? o eran mujeres la verdad yo siempre le he dicho a Néstor García Canclini que revisara cómo entre sus colaboradores de cada 10 uno era hombre y él decía bueno para que tengas con quien competir en la adhesión que tienes en el campo femenino por la fascinación por el tema de cultura pero aparte de la broma digamos que los temas de información de comunicación de educación de deporte de cultura de arte eran temas menores a los cuales se llegó casi como una suerte de boom a propósito de una fecha que ha sido muy importante en yo diría en toda la cultura occidental y cristiana que es el año 68 mayo 68 en París octubre 68 en el Perú guardando las diferencias fue muy importante para todos aquellos que vivíamos en este momento vinculados a la universidad esa idea de que los estudiantes se tomaran la universidad y que quisieran definir qué cosas querían aprender y qué no querían aprender fue muy importante y es aquí a partir de tres heridas digamos este las tres heridas famosas a la vanidad humana centrada en la racionalidad que siempre hemos sometido a todo tipo de conversatorios ¿no? Freud Marx que nos enseñaron que no todo era racionalidad logos y que había una suerte de universo que estaba detrás de este logos y que de alguna manera nos cuestionaba era fundamental para entender la realidad y entonces es así como de alguna manera bajo lemas tan disímiles como seamos realistas busquemos lo imposible o pidamos lo imposible o lemas aparentemente muy controvertidos como el patrón no comerá más tu pobreza ¿no? este surgieron en el debate universitario y académico una serie de temas que además tenían una herencia mayor en el campo académico en Europa este no podemos olvidar de ninguna manera pues el aporte de la escuela de Frankfurt por ejemplo este y como de alguna manera llega hacia América y contagia contamina a la academia norteamericana y algunos casos de manera escandalosa obliga al retorno después de superar la guerra ¿no? pero digamos que es así como se llega a los temas de cultura que Francia obviamente tiene una gran importancia y lo ha señalado Pablo en su su referencia no solamente a los primeros sino a aquellos que como Michel de Sertó o como otros este digamos trabajaron estos temas muy fuertemente y que nos llegan a nosotros a través de una una suerte de confrontación que en principio y esto es una cosa que yo he pensado bastante como una confrontación dualista como como lo que en algún momento Jesús Martín Barbero decía tenemos que trabajar en la crítica de la razón dualista ¿a qué se refería con esto Martín Barbero? se refería a que de alguna manera habíamos aprendido a entender las diferencias la existencia del otro este a propósito de una de un dualismo y este esto obviamente tañido muy fuertemente por el marxismo eso es inocultable ¿no? este y donde evidentemente solamente era posible justificar una suerte de homogeneidad y de vida posible a través del concepto de hegemonía ¿no? al cual se ha referido Pablo muy bien ¿no? el estado hegemónico lograba que convivieran fuerzas contrarias y que habían explicado en buena parte la historia de la sociedad y la historia del ser humano desde sus orígenes ¿no? entonces digamos que a mí me parece muy importante cómo llegamos a esto nosotros tratando de explicar cómo en el campo de la cultura existía efectivamente lo que llamábamos la cultura la cultura de cultos cultivos la idea de que el ser humano podía desarrollar una serie de prácticas que lo hacían diferente a los animales y que en nivel diferente obviamente progresivo variado lo hacía más digno de su condición de ser humano ¿no? y a partir y a partir de esto la idea de que efectivamente habían grados de desarrollo desde el concepto de primitivo que incluso algunos queridos escritores todavía usan ¿no? se refieren a culturas primitivas ¿no es cierto? y a culturas pues desarrolladas culturas más cultivadas más refinadas más incluso más democráticas porque parece que aparentemente hay una relación no siempre pero una relación entre estas condiciones de desarrollo de la cultura pero si ustedes se dan cuenta debajo de esto bueno y obviamente existían una serie de sectores que no tenían este nivel de acceso que tenían una suerte de acercamiento al conocimiento vulgar acuérdense de la definición que aprendíamos todos en el colegio incluso entre conocimiento científico y conocimiento vulgar ¿no? todo el mundo sabe cuánto hierve el agua ¿no es cierto? algunos sabían que era por un determinado número de grados de calentura y otros simplemente sabían porque salía humo ¿no? dos formas de conocimiento distinto ¿no? porque quemaba porque el agua se movía entonces hervía el agua y hervía diferente aquí que en la sierra ¿no es cierto? por razones que no sabíamos pero sabíamos que había la diferencia algunos lo explicaban racionalmente y otros no entonces algunos eran cultos y otros eran populares y entonces a partir de este binomio de cultura culto y de cultura popular es que comenzamos a trabajar ese tema y obviamente esto estaba entroncado con la vida misma y con la política y con los modelos de análisis que realmente teníamos a nuestra disposición el asunto se complicó se iba complicando cada vez más que veíamos el desarrollo vertiginoso de la tecnología al cual muchos investigadores no le hacíamos caso y al cual muchos investigadores ahora le hacemos muchísimo caso ¿no? nosotros decíamos la comunicación no puede depender de la tecnología ¿no? y de hecho el ejemplo que nos ha dado Ney Lapardo hoy día es clarísimo sí la comunicación y la cultura también depende de la tecnología pero en ese tiempo no lo aceptábamos eso es clarísimo hay que ser honestos hay que ser autocríticos y es más en muchos sectores todavía no se acepta este en esto esto obviamente estaba acompañado como decía hace un momento de la presencia de lo popular ¿no? es clarísimo que los estudios de comunicación por ejemplo y de cultura e incluso de lo que se llama llamémosle análisis del arte sociología del arte etcétera avanzan en todos los países de nuestra región y a veces en confrontación con los modelos por ejemplo de semiología que se iban desarrollando en Europa o en los Estados Unidos o de semiótica y entonces la situación iba variando iba variando ¿no? iba variando y nos iba llevando de esta mera confrontación dualista a entender que había una suerte de presencia de algo que no era el Estado hegemónico no eran los grupos de interés que vinculados al Estado ejercían una suerte de dominación y por tanto de hegemonía para no ser crudos y este y que existía una cosa que se llamaba el mercado pero no el mercado popular era otro mercado no era el mercado donde íbamos a hacer la plaza ¿no? se decía ir la plaza íbamos a la los mercados funcionaban en la plaza ¿no? y hasta ahora en Europa todavía en muchas plazas se arman los mercados en la mañana y en la tarde en la nochecita está todo limpio se hace la plaza ese mercado todavía continúa pero obviamente nos referimos al otro mercado al mercado donde de alguna manera hay una lógica de interés de intercambio ¿no es cierto? y donde empiezan a funcionar otros agentes que no son simplemente los que traen sus verduras o sus bienes para venderlos y conseguir algún dinero que les permita subsistir sino gente que especula y que financia y que de alguna manera genera diferentes niveles del mercado y es entonces donde nosotros nos enfrancamos en la tarea de entender el poder hegemónico del Estado ¿no? en relación a lo que es el poder creciente del mercado evidentemente y dentro de esto pues la presencia de las diferentes organizaciones de la sociedad civil algunos dirán bueno como ahora si esto ha sido ha ido gestándose y este y de alguna manera este nosotros pensamos que lo importante en este caso era analizar por ejemplo el papel del Estado con respecto a la cultura popular y eso es lo que durante muchos años en el Perú hizo que por ejemplo entre otras cosas se tomaran los medios de comunicación ¿no? la idea de defensa de los derechos populares ¿no? hizo finalmente que fuera la justificación para expropiar todos los medios de comunicación e incluso asignarlos a asociaciones representativas de la sociedad civil que no existían como tales pero en algunos casos de manera muy parcial o que suponían siempre una confrontación con otra organización de la sociedad civil distinta de un sesgo ideológico diferente y que suponía pues algún tipo de problema entonces el análisis del Estado en relación al tema de la cultura es uno de los temas muy importantes que entre otras cosas produzco por ejemplo que se crearan instituciones de cultura en esa época fue en la que gracias a Arguera se creó la Casa de la Cultura primero y después el Instituto Nacional de Cultura ¿verdad? como una suerte de responsabilidad del Estado para velar por la creación y por la presencia popular dentro del campo de la cultura no solamente de las bellas artes no solamente de la cultura culta sino de la artesanía y del respeto a las comunidades que producían cultura y que eran parte de este complejo cultural en este momento es donde surgen todas las ideas del Perú como un gran archipiélago cultural donde surgen todas las ideas de respeto a las diferentes comunidades indígenas y campesinas que ahora es un tema muy vital en el Perú también pero que en ese tiempo cobraron una fuerza inusitada ¿verdad? y por otro lado los estudios fueron además de estudiar el Estado a estudiar el mercado primero para aceptar que existía un mercado que tenía una fuerza muy grande cosa que al principio no aceptábamos ¿no? entre los pioneros estuvo José Joaquín Brunner que alguno debe acordar ¿no? el espejo trizado publicó un libro con diferentes trabajos en los cuales desde una perspectiva más bien anglosajona decía no, no, no tenemos que hacerle caso al mercado ¿no es cierto? y finalmente como representante de lo que era lo que podía ser la opinión pública el estudio de la opinión pública el estudio en los medios ¿no? fue entonces en los que fue un momento en el cual había una suerte de división en términos de lo que es estudiar cultura popular estudiábamos la cultura de las comunidades nos íbamos a las comunidades a ver qué decían qué querían etcétera y por otro lado estudiábamos de qué manera esto lo ha presentado muy bien este Pablo Semán este de qué manera los la cultura popular se hacía presente en los medios de comunicación ¿no? y es entonces cuando qué horror algunos de nosotros dijimos vamos a estudiar las telenovelas o vamos a estudiar los programas cómicos de la televisión cosa que producía una alergia en los sociólogos que dirigían incluso los centros de investigación progresista no digo los conservadores ¿no? algunos entre los cuales estaba Valvo y yo tuvimos que pelear para que nos dejaran tener un y además conseguimos nosotros un financiamiento y tuvimos que pregar para que se respetara ese financiamiento para que pudiéramos estudiar los programas cómicos de la televisión cosa que era deleznable en ese momento deleznable para un sociólogo serio ¿no? claro después a otros como a Oscar Landis se le ocurrió estudiar también al gordo ¿cómo se llama? Porcel y a Olmedo ¿no? y entonces bueno comenzamos a hacer una suerte de alianza que no siempre fue bien vista ni por los científicos sociales ni por los creadores es curioso que por ejemplo refiriéndose a dos ilustres mexicanos y yo recordaba hace poco que Octavio Paz decía de Carlos Monsiváis que no tenía ideas sino ocurrencias este para de alguna manera ponerlo en su sitio como sucede a veces entre los intelectuales ¿no? este yo recuerdo que también a propósito del pleito entre Octavio Paz y Gabriel García Márquez una vez que llegó García Márquez a México le preguntó un periodista con ánimo de confrontar quién era el mejor poeta de México y después de una pausa García Márquez dijo Armando Manzanero sin duda entonces la presencia de los medios de la cultura popular en los medios ha sido algo que en primer lugar una de las pocas cosas que realmente fue contundente en términos de uno eliminar la razón dualista ya habían algunos estudios pioneros ¿se acuerdan las siete tesis equivocadas sobre América Latina de Rodolfo Stabenay los más viejos se acordarán ¿no? una de las cuales decía todo lo que habíamos aprendido entre sociedad y comunidad ¿no? Schaaf y Heminschai ¿no? eso aprendíamos nosotros con una vivencia encantadora o sea nos veníamos fascinantes y bueno y nos dimos cuenta que era bien difícil distinguir a nivel analítico era extraordinario por eso es que yo siempre advierto a los estudiantes de sociología que cuando están conociendo en los cursos de teoría de digamos temas y conceptos de sociología o de cualquiera de las ciencias sociales uno comienza a sentir ese poderoso que puede explicarlo todo con las herramientas que va consiguiendo y después se va dando cuenta que no se va dando cuenta que estas herramientas a veces son suficientes para aproximarse pero que no llegan a explicarlo todo entonces es curioso porque entonces los temas de cultura empiezan a buscar temas estructurales a partir de los cuales sustentar sus tesis y esto es una cosa que yo he venido rastreando yo soy sumamente alérgico por eso es que no no me gustan mucho los libros viejos pero los últimos días a propósito de la invitación de Evalo he estado buscando los libros viejos y efectivamente Juan Garuribich que guarda un tema una ponencia que yo hice para Claxo y que tengo aquí que he rescatado gracias Juan se llama relevancia de lo popular en la democratización de los medios de comunicación apuntes para el análisis de la reforma de la prensa en el Perú después de leer este texto que uno siente pues una suerte de alegría de satisfacción de lo que escribió pero también un poquito de vergüenza ajena un poquito de decir uy mira las cosas que me he atrevido a decir ¿no? me he atrevido a decir es verdad porque uno es atrevido cuando uno no sabe todo dice ¿no? conforme uno se va volviendo más viejo se va volviendo más cauto ¿no es cierto? Antonio Chisneros decía que casi ya no escribía poesía porque no, lo que escribía no valía la pena no valía la pena entonces tenía poquitos poemas estoy seguro que tiene bastantes como Avalo también debe tener algunos ahí guardados pero uno se vuelve más autocrítico bueno pues lo mismo pasaba en el campo de las ciencias sociales y de los de las aproximaciones al tema de la cultura popular ¿no? ¿en qué consistió este avance? yo creo que de alguna manera Avalo y yo contribuimos a esto y es de tratar de buscar en los estudios culturales elementos de apunte o de sustento estructural entonces yo recuerdo mucho cuando un día este conversando con Avalo a propósito de nuestras depresiones después de ver los programas cómicos en la televisión que los veíamos en la mañana y veíamos los programas cómicos y decíamos estos somos Dios mío que vergüenza y eso que en esos programas eran mucho mejores que los de ahora bueno a nivel de calidad tenía un sustento mayor por ejemplo en los textos clásicos ¿no? porque buena parte de esos programas tenían un sustento en los cazadores de cuentos en Chocer en Juan Manuel en Bocacho en Vandelo y por supuesto en Lope en el propio Shakespeare Chespirito 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 viene de Shakespeare ¿no? como Sofocleto viene de Sófocles esa gente que no es gente que no tenga un enraizamiento y entonces nosotros nos dijimos ¿por qué no buscamos los sustentos por ejemplo de los personajes que sustentan cada una de las posiciones en los programas cómicos? entonces encontramos dos maneras una era una bastante todavía cultural bastante superestructural que era la de los divos ¿no? entonces la escuela italiana nos enseñó eso ¿no? este hay personajes en la vida social que no tienen un sustento político ni económico para ejercer algún tipo de poder tienen autoridad digamos dentro del concepto heberiano ¿no? de la distinción entre autoridad y poder y estos divos son aquellos que bueno después pueden tener dinero e incluso pueden tener poder político y por eso es que tenemos tantos cómicos metidos en la televisión o vedettes y después en el parlamento ¿no? entonces el análisis de los divos y esto hay biografía en italiana muchísima ¿no? muy interesante ¿cómo hay esta gente que no teniendo un sustento ni de herencia familiar ni de herencia intelectual ni de dinero ni de bienes tienen una suerte de autoridad y tienen un prestigio digamos ¿no es cierto? todos sabemos que las fuentes de prestigio clásicamente son el dinero el poder y la fama digamos el talento llamémosle así ¿no? entonces este esa fue una pero era un poco de supernatural y la otra la encontramos en uno de los grandes males que tiene nuestro país y que todavía es un gran tema de investigación que es el racismo ¿no? descubrimos por ejemplo que en los programas cómicos de la televisión todos aquellos programas que todos aquellos personajes que tenían éxito todos tenían un apelativo racial eran cholos ¿no? era el cholo de acero inoxidable ¿no? o era el negro o era el chino o era o no tengo que decir la importancia de la palabra chino en este país ¿no? todos los chinos son populares en este país incluso la palabra cholo o chino se usan como gran elemento despectivo o como elemento cariñoso cholito o chinito ¿no? y este gringo por supuesto es un calificativo y en los programas cómicos de la televisión tal como pusimos en ese librito que se llamó Risa y Cultura en la televisión peruana injustamente tratado por una serie de editores este pero muy halagado por algunos serios intelectuales de este país este todos eran chinos cholos negros zambos este ¿no? o derivaciones ¿no? este guayabera sucia por ejemplo era una derivación obviamente de algún había una connotación ahí que no era este solamente digamos abstracta sino concreta bueno entonces ¿a qué llegamos con esto? luego de la superación de la crítica a la razón de olisma llegamos pues a la comunicación compleja que es uno de los temas de nuestros amigos ahora el que quiere ser algo famoso en comunicación tiene que hablar de comunicación compleja y si no no está porque la comunicación es efectivamente de alguna manera se ha este se ha hecho evidente en términos de hacer patente concepto de pueblo como fantasma como decía muy bien ¿no es cierto? o idealismo como este o el concepto de 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 que decía de margo vargas yosa ¿no? yo me acuerdo que asistía al doctorado honoris causa de creo que debe haber sido número 120 de margo vargas yosa en castilla la mancha y yo estaba sentado en primera fila gracias a él y este y me dedicó no creo que a mí pero uno se toma las cosas en términos personales una de atriba contra los científicos sociales que habían destrozado el término de cultura no solamente los antropólogos todos porque ya lo que si de todo es cultura no hay nada de cultura ¿no? y bueno y la civilización del espectáculo y en fin todo esto todo esto no es más que nada yo diría dos cosas en primer lugar uno de dos frente a esto o la esquizofrenia lo ha dicho muy bien Pablo o la idea de la precariedad o el abandono ¿no? porque hay muchos que ya abandonaron no existe la sociología no existe la comunicación se dedican a la biblia como mi amigo Héctor Schmuckler en Córdoba ¿no? ¿no? bueno Toto Schmuckler yo lo quiero lo adoro pero creo que está dedicado a la biblia ¿no? o al budismo zen ya bueno el abandono o la esquizofrenia ¿no? o el solo sé que nada sé o sea volvemos a los griegos el la idea de yo digo y yo estoy en la idea del solo sé sobre todo ahora que estoy metido y comprometido con el hacer política cultural ¿no? después de haber hablado 15 años sobre política cultural ahora estoy metido en este lío y digo bueno pues solo sé que nada sé y yo es lo que yo recomiendo yo lo que recomiendo a mis colegas es ser más modestos en este campo ¿no? por supuesto que sin bajar los brazos sin decir que ya no hay nada más que hacer no sin bajar los brazos hay que ser más modestos hay que ser más modestos en el aula hay que ser menos arrogantes en términos de la enseñanza de los modelos de enseñanza de los modelos de análisis sociológico y por supuesto los de comunicación y permanecer pues en la lucha ¿una lucha por qué? por entendernos y por ser mejores de eso se trata la universidad es un lugar donde tratamos de entender mejor la realidad entendernos mejor entre nosotros buscar formas de convivencia ¿no? superar este los conflictos de todo tipo que existen pero que son parte de la vida y tratar de ser mejores ¿no? ya para rematar esto con un homenaje a mi amigo Valo tratando de usar nuestros lados soleados nuestros lados luminosos ¿no? tratando de reducir al mínimo nuestros lados oscuros que también los tenemos gracias bueno muchas gracias a Lucho por por compartir toda esta sabiduría pero además también la manera como él reflexiona ahora desde su práctica en políticas culturales ¿no? que es tan importante y además es tan difícil una labor tan difícil en nuestro país bueno ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios y preocupaciones y en fin todas las cosas que quieran expresar y para que también nuestro lujosísimo panel de expertos puedan conversar con ustedes al respecto va a estar circulando seguramente un micrófono por ahí que alguien ya se lo llevó y por favor participen conversen aprovechen que está aquí bueno estas tres personas ilustres en el campo de la cultura y las comunicaciones para poder establecer un pequeño diálogo vamos a hacer una sola ronda de preguntas comentarios así que por favor levanten sus manos y alcen sus voces populares en este momento porque luego vamos a tomar el tan necesitado café para continuar la conversación afuera así que aprovechemos ahora que tenemos este pequeño espacio para motivar las preguntas y por una cosa que dijo Luis que dejó planteado un tema que me parece interesantísimo y viendo que aparte se puede perder algún grado de formalidad quería contar en algún momento para horror de Luis y de los críticos de Luis yo me puse a investigar en la recepción de las letras de Ricardo Arjona nuestras risas nos interpretan estaba esperando que se rieran pero quiero decir nosotros podemos presuponer que por ejemplo en la recepción de las letras de Ricardo Arjona hay solo el lado negro de las cosas y lo que yo debo decirles es después de trabajar más o menos dos años en el club de fans de Ricardo Arjona y alguien dirá qué estómago que tiene este muchacho o este señor lo que yo me encontré es con que aquellas cosas cosas que desde nuestro lugar pueden ser entre ominosas vulgares sexistas permitieran ese público un acercamiento a lo que esas mujeres la mayor parte de las mujeres llamaban yo entendí y por primera vez en mi vida pude jugar hablar con las palabras y entendí lo que es una metáfora yo puedo entender que todos nosotros hayamos entendido muchísimo antes y a partir de otros recursos qué cosa es una metáfora pero también quiero remarcar que es muy importante que nosotros podamos entender que otras personas se acercan al recurso de la metáfora desde ese lugar y de la misma manera y aunque nosotros no lo entendamos así a priori por eso hay que interrogar las cosas esas mujeres reconstruían ciertas nociones de autoestima sobre sus propias prácticas sexuales y sobre su corporalidad a partir de las letras de Ricardo Arjona entonces nosotros presuponemos que los objetos de la cultura masiva contemporánea suponen o funcionan mejor dicho de una forma porque a nosotros nos suenan mal necesitamos imperiosamente preguntarle a los otros qué es lo que sienten con esos objetos porque digamos donde empecé mi chiste y ustedes se rieron hay un lugar de subentendidos entre nosotros que es necesario superar porque es un abismo que es el que nos separa justamente de las diferencias populares realmente existentes que son las que hay que interpretar porque cuando nosotros las interpretamos por default estamos siendo tan prepotentes como los historiadores que criticaba Thompson eso quería decir muchas gracias vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios ahora mismo por ahí había una mano bueno ya hay alguien ok bueno mi saludo a los tres expositores porque creo que este tema de la cultura es espinoso estimulante y apasionante bueno y también me uno a la perspectiva en el sentido de que el año 95 y 96 hice un estudio sobre consumo de telenovela bueno un poco estaba acercando al grupo de Barbero pero hice un estudio comparativo de audiencias en Lima y en el DF sobre la telenovela y bueno porque yo era apasionada de la telenovela y lo sigo siendo entonces en esa dinámica yo me ponía a ver con las señoras telenovelas y entendía todas sus apropiaciones de los usos que eran totalmente alejadas de las que uno puede tener desde un escritorio de investigador y bueno también estoy en sintonía con esta perspectiva de la cultura siguiendo un poco lo que planteaba Pablo Semán y al final cuando Lucio Peirano se refiere digamos a esto de nuestros veranos y nuestros sótanos de alguna manera quería poder hacer un hilo y una reflexión y una interrogación a la vez sobre el tema cuando hacen la referencia a J. Thompson es a J. B. Thompson para Pablo Semán ¿sí? Ah ya ok es ok bueno es el mismo entonces porque hay dos él cuando hace este ensayo sobre cultura digamos hace todo un recuento digamos y toda una visión de cómo el término se trata en Francia etcétera etcétera hasta que llega digamos a la visión de Gers ¿no? que es la simbólica sobre cultura y creo que es la que marca un parte de aguas dentro de lo que podríamos estudiar estas formas simbólicas dentro de un contexto estructurado y qué direccionabilidad van a tener ¿no? yo más o menos digamos también un poco recuperando lo que plantea Gramsci sobre la autonomía digamos de la cultura dentro y ya no como un epifenómeno nada más de la base económica sino como un fenómeno autónomo que puede transformar digamos una sociedad y asimismo también recuperando un poco la visión de Bordier en el sentido de que dentro de un espacio van a haber estas dos fuerzas y esta lucha por una cultura hegemónica o subalterna y lo mismo que plantea Gramsci un poco tratando de hilvanar en los tres puntos de vista que me parecen muy importantes se podría considerar digamos a la cultura popular o cualquier otra expresividad dentro del contexto de la cultura la direccionalidad que puedan tener estas formas simbólicas digamos al decir de Thompson se supone que la cultura está para extender el lado de la primavera que tiene el humano cambiarnos de sensibilidad digamos lo que pasa es que tenemos que ir al punto un poquito para poder dar oportunidad a los demás digamos al extender este lado más luminoso del humano para eso es la cultura entonces no sé si en alguna medida se pueda determinar que las expresividades que tienden hacia la vida y a esa recuperación de la vida pues podrían tener un sentido más de autorrealización para el individuo y las otras formas estarían más bien hacia la degradación del individuo muchas gracias vamos a tomar un par de preguntas más sí ah Gabriela ok bueno como se ha mencionado que lo popular es esta manifestación permanente de lo subalterno dentro de lo hegemónico quería que me no sé cualquiera de los ponentes cómo hacer para también distinguir hasta qué punto lo hegemónico manipula lo subalterno es decir bueno por ejemplo acá en el Perú que pasó con los diarios chicha digamos es verdad que en el ámbito popular coge el objeto y lo puede interpretar y usar a su manera que se yo pero ese es un caso típico de que esa producción que aparentemente era popular y consumida por un público popular había detrás una agenda política muy marcada y eso pasa constantemente también en los productos televisivos populares que detrás de ellos ¿no es cierto? puede también haber una manipulación desde el poder entonces como digamos ¿no? distinguir un poco que en el fondo también hay el poder hegemónico que está metido en la popular ¿no? Gracias ¿quién más? por favor tenemos como para un par de preguntitas más cerrar ¿sí? ahí atrás ¿ah? sí, sí ya lo hemos visto están pasándole el micrófono sí, allá gracias quería hacer tres preguntas a cada ponente para Pablo Semán si lo popular ya no es ese espacio idílico que para nada va a guardar la dignidad humana ¿cómo se podría plantear una renovación? tú estudiaste en no recuerdo muy bien donde creo que es en Brasil quisiera saber más sobre eso ¿no? sobre tu investigación y cómo se puede plantear una renovación en lo cultural desde lo cultural mismo ¿no? claro ¿cómo alterar? ¿cómo verdaderamente conseguir la dignidad humana? en lo cultural es una pregunta muy general y es una pregunta que no puedo responder pero de todas maneras quisiera saber sobre tu investigación sí, yo lo sé yo lo sé pero al final es la pregunta que se me viene luego ¿cómo se llama? para Neila Pardo todo el estudio lo he sentido bastante negativo casi como si una generación estuviera criticando a otra yo entiendo que que hay otras posibilidades sobre todo la posibilidad en los ciber es la posibilidad de una educación popular ¿es posible eso? una educación popular desde los ciber ver otro tipo de alternativa al final la universidad no sería un espacio de legitimación más bien oficial y no un espacio de verdadero encuentro de conocimiento se abre la posibilidad en los ciber no sé si lo has visto y a partir del estado eso es lo que me preocupa porque al final el señor Lucho Perano es es ministro de cultura yo sé el nacionalista como ideología ¿cómo veía lo cultural? o sea ¿cómo es posible el entrar al estado nacionalista entre comillas que no tiene al final ningún tipo de base ideológica ya lo hemos visto pero ¿había algún tipo de aproximación a lo cultural? y si lo había ¿qué se está haciendo? yo recuerdo siempre siempre se recuerda acá el premio López Santay del 7-9 y se recuerda como wow pero ahora yo voy al centro cultural español por ejemplo y sigue habiendo esta cuestión de arte popular y arte de élite entonces ¿qué se puede hacer? si dice que el estado no puede intervenir para nada para salvaguardar lo popular pero de alguna manera algo tiene que hacer ¿cuál es su rol ahora? muchas gracias vamos a última pregunta bueno uy hay varias manos no hay mucho tiempo si estamos volando de tiempo vamos a tener que empezar la ronda de respuestas ¿verdad? si gracias si a ver yo voy a tratar de ser sintético a propósito de la urgencia de tiempo que tenemos respecto de lo que vos planteabas en realidad a mí me parece problemático y yo en ese sentido agradezco muchísimo la exposición de Luis que trata de reponer una historia una larga duración de los estudios sobre cultura porque a ver creo que creo que hay dos problemas en la formación universitaria masiva nosotros perdemos la perspectiva histórica de los temas entonces sucede que los alumnos más recientes de la universidad pueden llegar a decirnos cosas como pues es Bourdieu el que inventó la idea de la lucha de clases la película empieza cuando uno llega no es así no es así y no es así no solamente por una cuestión de erudición ese es un problema de cronocentrismo de los estudios en la cultura que parece que todo empezara relativamente en forma relativamente reciente hace 50 años con Bourdieu que quedó como entonces sobre lo que yo quiero llamar la atención es deberíamos recuperar algo del pasado de lo anterior a Bourdieu inclusive por ejemplo a Thompson que quedó un poco anulado por ejemplo a Gramsci porque no están diciendo exactamente lo mismo no están diciendo claro que digamos uno puede reducir el tema de la hegemonía al de la dominación simbólica pero se está perdiendo unas cuantas cosas y una de las cosas que se está perdiendo y una de las diferencias importantísimas que tiene Thompson y tenía Gramsci para decirle aunque su lenguaje no estaba operacionalizado científicamente es que y esto es específicamente Thompson es no todo es hegemonía y para la captación de lo popular aunque no sea en la lógica de las clases sino en la lógica de todos los conflictos no todo es hegemonía entonces el primer punto que yo diría es sobre esa articulación Gramsci-Thompson-Bourdieu que yo entiendo por qué se hace pero también diría hay que lanzar una sombra de duda comparar cotejar volver a leer agregarle la serie de la nueva antropología contemporánea de los Estados Unidos por ejemplo también en esa misma serie pero recuperar un problema que hay un más acá de la hegemonía porque no todo ocurre en la línea de batalla y entonces tomo un poco tu pregunta que es yo entiendo que en cualquier objeto de lo popular y masivo está presente la tentativa o la posibilidad de una construcción hegemónica no estoy tan de acuerdo necesariamente en que eso sea pura manipulación pero a propósito de mi experiencia como investigador de grupos religiosos yo puedo decir lo siguiente que es cuando empezaron a aparecer los grupos pentecostales en América Latina que hoy son casi el 30% de la población lo primero que se dijo desde los sociólogos hegemónico-céntricos es nos invaden las sectas norteamericanas después se comprobó que no era así entonces se empezó a decir bueno pero recluyen a la gente y la sacan de las comunidades la despolitizan y entonces se empezó a ver pentecostales de derecha pentecostales de izquierda entonces se dijo pero son de derecha bueno entonces digamos lo que le reclamamos a la gente es que sea como nosotros no bueno los fenómenos sociales funcionan en su autonomía por ejemplo en la capacidad de producir sentido de producir religiosidad que aparte no se inscriben ni siquiera como de derecha o como de izquierda y aparte no evolucionan unilinealmente ni homogéneamente y me parece que uno se pierde mucho y justamente se pierde aquello que Gramsci indicaba o que puede uno sacar sobre todo de Thompson que es que ocurre en ese plano que es más acá de la hegemonía para decirlo en términos si se quiere burdianos muchos de los análisis en sociología de la cultura y la comunicación siguen siendo como estando preñados de uno de los peores etnocentrismos que hay que es el dominocentrismo que es los sociólogos aunque son críticos no saben hasta qué punto están alineados con la dominación y con eso voy a tu pregunta en lo poco que puedo yo abordarla es lo primero que nosotros podemos hacer como cientistas sociales para dejar de sumir al otro en la indignidad es devolverle la voz que le arrancamos cada vez que lo interpretamos mal y justamente esas interpretaciones distorsivas de la experiencia del otro están enraizadas en los más profundos dominocentrismos entonces lo que deberíamos lo primero que deberíamos hacer es interpelarnos a nosotros mismos y tratar de examinar cuando nuestros análisis están alineados o no con la dominación yo por ejemplo venía y con esto termino venía hoy en el carro con ella y iba a decir yo soy blanco y me doy cuenta de está totalmente cargado de valores la palabra ¿por qué no me llamo pálido a mí mismo? eso es dominocentrismo todas nuestras palabras están cargadas de enorme cantidad de valores y nosotros no lo sabemos y lo primero que deberíamos hacer es ponernos en cuestión a nosotros mismos para poder dejar que la voz del otro que tiene miles de límites porque lo sabemos porque yo no soy ingenuo hay hegemonía obviamente pero no todo es hegemonía perdón si me extendí pero por día bueno yo voy a tratar de no de contestar porque en realidad casi que no es una pregunta incontestable por la complejidad misma de la pregunta la primera cosa que haría sería quitarle al concepto de educación lo de popular porque es que el problema de llamar algo popular nos pone sobre una cuestión mucho más compleja que la pregunta que acabas de hacer yo creo que la educación es la educación es un proceso de socialización que ha inventado el mundo occidental primero y después otros mundos para poder digamos regularizar la vida social y regularizarla en una determinada perspectiva para construir maneras de entender el mundo que tenemos pero digamos que más allá de de la posible crítica que en realidad nunca lo entendí así pero bueno podíamos aceptarlo de de reconocer cómo estamos funcionando hoy en virtud de que estamos en un mundo global digital donde tenemos un nuevo recurso disponible que son las tecnologías de la información y la comunicación y particularmente la internet la primera cosa que yo quisiera señalar es que el problema de la educación debería incluirnos en la discusión o debería meternos en la discusión de qué tipos de conocimientos tenemos en la internet que contribuyan a explicarnos el mundo natural y social en el que vivimos lo cual sería digamos en alguna perspectiva el contenido de lo educativo todo lo demás es información de distintos tipos también entonces tal vez la primera reflexión sería en torno a eso hoy en día en la internet y en la virtud de las lógicas que están moviendo el mundo global el conocimiento y todos lo sabemos está siendo un producto de mercado entonces si tú necesitas un artículo de primera línea en un tema específico de conocimiento científico tienes que disponer de una cifra de dinero en dólares o en euros para poder acceder a eso y ese es un problema educativo de primera línea en el mundo global lo que eso está generando en realidad es una sociedad que se vuelve a fragmentar en virtud de que no tenemos acceso al capital simbólico es eso yo creo que ahí el otro punto está relacionado con la manera como nosotros estamos entendiendo las tecnologías las tecnologías son un recurso social al que todos deberíamos poder acceder todos somos todos entonces el acceso a esas tecnologías y a esas herramientas digamos garantizarían de alguna manera la apropiación de unas potencialidades que están que son inherentes a ese uso tecnológico y que garantizarían el desarrollo de las potencialidades de las comunidades pero de los seres humanos en particular de cada ser humano ahí se ancla un problema educativo entonces cuando hacemos políticas educativas en alguna discusión alguien me decía es que Neila el problema es que nos pasa como cuando tenemos las vías de comunicación primero el caballo primero después la rueda después el el automóvil el jet ahora el airbus etcétera y todo va en paralelo sí puede ser el símil puede funcionar el problema es que ese paralelo sea real en términos del acceso a lo que se requiere para la comprensión de la realidad y la instauración de las relaciones interactivas que necesita cualquier comunidad yo creo que el poder si se instala básicamente en los discursos y la internet eso es el lugar de los discursos entonces hay que pensar en eso el reconocimiento de cómo estamos abordando ese recurso ayuda a comprender la potencialidad del discurso y a verificar si eso es lo que como sociedad queremos y eso también forma parte del problema educativo entonces yo yo pienso que hay como varias cosas que hay que mirar me quedan muchas seguramente pero por lo menos algunas para dejar abierta una discusión no una respuesta gracias a ver primero sobre a ver los diarios Chicha Gustavo Río Frío que es un sociólogo muy este intuitivo él trabaja en temas urbanos pero es este se le preocupa mucho los temas de opinión pública dice que una de las grandes injusticias de este país es haberle llamado Chicha a los diarios los diarios amarillos digamos los diarios obviamente que interesan que defienden intereses muy precarios y a veces con la excusa de ser populares lo hace por una razón muy injustificada la cultura Chicha no es otra cosa que una suerte de mestizaje que puede ser muy criticable que puede generar distancia la cultura Chicha hay en Argentina y hay en el Perú no se diga estas mezclas por ejemplo en la música del huayno con la cumbia que produce para alguna gente una suerte de resultado horroroso y para otros un motivo de entretenimiento y de disfrute maravilloso con letras que a pesar de que son repetitivas y son a veces con un sonzonete tiene una pegada y una llegada popular enorme y hay fiestas maravillosas fiestas Chicha digamos y uno de mis hijos y a mi hubiera gustado que tuviera el mismo amor por Beethoven y por Mozart y le gusta la música Chicha y es un chico que es educado muy bien educado tiene doctorado en Francia y todo y no es que no le guste la otra música le gusta pero le gusta la música Chicha y entonces vuelvo a mi amigo Gustavo Río Frío no hay que usar mal los conceptos que tienen que ver con mestizaje confusión por ejemplo para señalar aquellos casos en los cuales el periodismo se prostituye y se convierte en un elemento de no diría lucha ideológica sino de un instrumento de presión y de chantaje y aquí ven aquí ya no está cago Gorgorevich pero él es un experto en ese tema eso entonces tiene que tener mucho cuidado cuando uno califica la cultura popular y este y por eso es que yo no no acepto igual que lo digo claramente la referencia bibliográfica o digamos de autores de Gustavo Río Frío que conoce muy bien Valo y que me parece que es una idea muy interesante hay temas de cultura de cultura Chicha algunas de ellas con un cierto nivel de excelencia digamos en términos de su capacidad de penetración y me refiero a la de Rajona y al testimonio valiosísimo de Pablo Semán y me alegra que nadie se haya reído la segunda cosa es es posible este a ver vamos a referente a lo del a lo del a lo del a lo del Estado ¿cómo es posible que el ministro de cultura el nacionalismo ¿qué pasa caracho? entonces bueno uno tiene que tomar el activo y el pasivo mi querido amigo ¿ya? yo estoy tratando de hacer todo lo que pueda por la cultura de mi país y he aceptado el reto y asumo como diría mi amigo desaparecido recientemente ¿cómo se llama? Javier Silva Ruete asumo pues el activo y el pasivo si a alguno no le gusta qué pena el nacionalismo no es una cosa que ha inventado este el papá viviente Humala ni menos viviente Humala el nacionalismo es algo son tesis muy interesantes aquí han habido conferencias de distinguidos autores anglosajones de gran formación que tienen defienden las tesis del nacionalismo y el papel que el nacionalismo ha jugado yo no lo asumo en términos integrales pero si asumo el activo y el pasivo de haber aceptado el reto de participar del estado peruano y por supuesto me someto a todas las críticas que quieran venir este finalmente como decía este autor que lamentablemente no me acuerdo el que estuvo aquí hace poco ¿alguien se acuerda? el nacionalista que estuvo aquí el inglés a Anderson dijo no se puede hacer política sin enemigos clarísimo este y por último la idea de este cronocentrismo al que hacía referencia este Pablo Semán que me parece muy interesante una de las más valiosas ideas de José Carlos Mariategui es referirse a sus colegas sobre todo intelectuales creyendo que la historia empieza con ellos que decía uno de los males de los intelectuales en el Perú es creer que la historia empieza conmigo o que Bordeaux es el acuñador de la historia de la lucha de clases ¿no? y eso pasa con bueno por eso es que hay que venir a la universidad pues por eso es que hay que estudiar hay que leer hay que enterarse ¿no? yo respeto mucho la opinión de algunos amigos míos César Gilder como Aluso Ruiz Rosas que dicen que eso de estudiar comunicaciones en la universidad es una estupidez que la profesión se debe hacer en el en fin en las reacciones o en fin en el campo ¿no? no le falta razón en la medida en que buena parte de lo que uno aprende definitivamente este está en el campo ¿no? uno aprende a hacer lo que es en la vida pero la universidad es un estupendo recurso para enterarse entre otras cosas que la historia a nivel intelectual sobre todo no empieza con uno gracias muchas gracias a todos damos por cerrada esta mesa no se pierdan el resto del seminario en estos dos días ni la siguiente mesa que empiece en dos minutos creo ¿no? o en pocos minutos gracias muchas gracias Gracias.